Vamos a escuchar ahora el cuco. El canto del cuco está interpretado por dos notas de clarinete. Hay dos pianos que crean el ambiente de un bosque. Te reto a que me digas cuántas veces suena el cuco en la audición. Al final saldrá el número y me dirás si has acertado. Amén. 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 Amén.